Tengo Paypal, yo no uso CL, la verdad. Uso Paypal y el Paypal está en mi perfil. Y por la mesa. Por Paypal nada más. Tortordesi. Toda mi casa se llena de grietas. Es demasiado hermoso. Me quedé sin música. La vendí está usando el teléfono. Esta vaina no quiere prender el de él. Hola Aarón, ¿cómo vas? Hola. Welcome. Welcome. Bad, no English, baby, sorry. No English. Fue demasiado hermoso. Chicos, vamos todos con esos tatuacitos, por favor. Marquín, hola, Marquín.